Y levantamos la mente aquí arriba señores El escenario Chulita Producciones Y los elegantes El escenario Donde se ha el hito de las mujeres Bienvenidos amigos y adivas Muchísimas gracias amigos de Perú Y la producciones se complace presentar ¡Fue Maurito! ¡Maurito Chula! ¡Saltando arriba como el mundo! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! Y como lo canta Maurito Chula ¡Escitanza señores! ¡Odice! Debo ser un idiota De llorar por tu amor ¡Lo que te lo puedo decir! Debo ser un soso De llorar por tu querer ¡Así! ¡Así! Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti ¡Sí llorar! ¡Sí llorar! Debo ser un idiota De llorar por tu amor ¡Puede ser! Si el amor es así ¡Así! No sé qué puede hacer ¡Como dijeras! Mis amigos me dicen Olvídese amor ¡Escitanza mujer! Hasta mi madrecita ¡Como llora en verme así! ¡Se la sale chica! ¡Se la sale! Perdóname mamita ¡Algún día lo olvidaré! Debo ser un idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué podría hacer ¿Y dónde está el idiota más alegre? Perdóname mamita Perdóname por hacerte llorar Un día no olvide esa mujer Ya no Ya no más un sufrimiento Maurito Ya no más Debo ser un idiota De llorar por tu amor Debo ser ososo De llorar por tu querer ¡Déjate los varones! Sabiendo que no me amás Yo llorando estoy por ti ¡Así! Debo ser un idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué puede hacer ¡Como lo cantamos los varones! Mis amigos me dicen Olvídese amor Hasta mi madrecita ¡Como lloran de llorar por tu amor! ¡Como llores verme así! Perdóname mamita Ya estás acabada, mírate al espejo, ya estás chancadita No te hagas la tonta, chola sin vergüenza No te hagas la tonta, chola sin vergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya estás chancadita 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 ¿Dónde está la cerveza? 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 Sigue así, sigue así, sigue así, sigue así, sigue así Góxalo, un especial del escenario Para Sandia, Japón, Radio Altura, Señor Domingo Phe Cochijn Phe Cochijn Phe Cochijn